el enemigo está en el enemigo ahí estoy 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 toqueísimo 1 kilo ¡Suscríbete! ¿Por qué hay trampas en esta casa? ¡Qué mierda, güey! ¡Hasta mi teléfono bien lagueado, güey! ¡Ah! Olvidé ¡Hasta la iglesia! ¡Hasta la iglesia! ¡Granada! 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 ¡Ve, quítate, Beck! ¡Ve, quítate, Beck! ¡Otra escuadra! ¡Otra escuadra! ¡Otra escuadra! ¡Otra escuadra! ¡Granada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A correr! ¡Twee tratando de Suff огolinarla! ¡Con behar Mmm- ¡há! ¡Hazerte D listening! ¡Suscríbete a la grabá y por participar! ¡Tres, Beck! ¡Seu desigualdка! ¡Granada! Ah, quedé un solo, chicos, quedé un solo Maté dos, maté dos, está aquí Quedé un solo Ya está arriba el techo, ya está arriba el techo Come placa, está arriba el techo Come placa y tírala, por favor Ay, chicos, muevan la cola No sé si ustedes estaban conmigo ahí Está arriba el techo, está arriba el techo Chay, ganó la pistola Málcalo, beck, málcalo, beck No, no, parra, caíle arriba de ese que viene al lado tuyo, parra, caíle arriba de ese Híjole Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo rompí, Royal! ¡Tíralo, tíralo! ¡Uy! ¡No se tiren, no se tiren, no se tiren! ¡No se tiren, no se tiren, no se tiren! ¡No se pongan creativos, se tiren! ¡Cá, por acá, por acá! ¡No se, pero esperen, esperen! esperen, esperen, esperen que llegue en ese... ya ¡Rompe uno! ¡ylvente! ¡P***, hombre! ¡Cómo me mató! ¡No es que tu tapa ahí abajo, barra! ¡Si, güey, va a caer, güey! ¡No! oh Oh Granada , Granada, Granada, Janない he's theądial on the street There is ainger on the street ¡Puedo! 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 ¡Está tocado ahí! ¡Él! ¡Ahí otro destaque que ninja! ¡Que es de un solo! ¡Que es de un solo! ¡Que es donde es... por mi caja! ¡Está por mi caja! ¡Vac, pues suéltese médico! ¡Vac por dios! ¡Te vas a dejar matar! ¡Dando toda la vuelta! ¡Si! ¡Si! Cero comunicación, mano. Ya no, tú no llegas a la placa de parra, ¿no? Ese ninja. Ve, cúbreme, ve, cúbreme mi caja, porfa. Es que ese no fue el que me mató, güey. Hay más gente por ahí. Ya llegó un ninja. WTF, ¿y por qué no le doy? ¡No le doy! ¡No le doy! ¡Y por qué que no le doy! ¡No le doy! ¡Y por qué que no le doy! ¡Gol! ¡Solo a la derecha! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Está arriba, está arriba, está arriba, está arriba! ¡Está atrás de ti! ¡Atrás! ¡Dam! Bro, cuando te...